Aire. Bueno, estamos en el Hotel Curru Leubo, donde se llevan a cabo las reuniones de la Liga de Veteranos de Fubecom. Se acaba, ya después de varias reuniones realizadas durante el mes, se acaba de realizar el sorteo en la categoría 35, 42 y categoría 49. Estamos con los dirigentes de la Liga de Fubecom, donde escuchamos ya la tormenta, parece que no va a arrancar este sábado, decimos. Así que, bueno, gracias por este momento, muchachos. Usted es dirigente, Carlitos, presidente. Se realizó con éxito la última reunión antes de arrancar. Sí, después de varias reuniones en el año, que arrancamos en febrero, se pudo concretar la iniciación del torneo. Así que, bueno, los equipos ya presentaron todas sus listas, está todo organizado, está la programación, está la estructura. Así que, esperemos que no llueva mucho, así ya este sábado se inicia en la categoría que tiene más equipos, que es la categoría de Juniors, el 35. Así que, bueno, es una categoría que se presenta muy competitiva este año. Y, bueno, esperemos que salga todo bien y que sea una buena jornada para todos los equipos. ¿Hay equipos nuevos, Carlitos? Hay varios equipos nuevos en todas las categorías. ¿En todas las categorías? En todas las categorías. Eso realza el nivel de la liga. Y, bueno, esperemos que, como es, se comporten los jugadores como corresponde para esta circunstancia. Bueno, esperemos que no siga lloviendo en lo único que les digo, que el tiempo nos acompañe. Pero, bueno, el sábado, este sábado, si Dios quiere, estamos arreglando en cuatro canchas, con dos partidos por cancha. Así que, esperemos empezar. Vamos a tratar de ubicar las canchas que tienen el mejor estado para poder realizar el primer partido de esta zona. Bueno, se arrancó con una tormentita. Estamos ahí con Olivera, otro también de dirigente de Fubecom. Linda zona le tocó a Villa Congreso. Usted como dirigente de Villa Congreso. Y la verdad que, tremendos partidos. Impresionante los ocho equipos muy buenos en la zona. Así que va a estar muy lindo. Nivel bueno. Porque pinta mucho nivel. Así que, bueno, va a estar muy entretenido todos los partidos. Bueno, acá estamos con el encargado de hacer, realizar el sorteo, el sorteo, no, el... El ficture. El ficture. ¿Todo en orden por ahora? Sí, todo en orden. ¿Eh? Terminando. ¿Qué faltó? Nada. ¿Todo perfecto? Todo perfecto. Falta la sortía de patología de 55 y 60. Y lo vamos a resolver la semana que viene. Dependiendo de la cantidad de equipo que hay. Bien. Y estamos acá con el agente de finanza, ¿no? El amigo Mario. ¿Cómo viene la cosa sabiendo que hay equipos que están adeudados? Sí, no, no. Yo calculo que la semana que viene ya no vamos a poner al día. Con todo ya hemos charlado. Ya han pagado, ¿cómo es? Secretaría, seguro, inscripción. Hay equipos para... Ya pagaron inscripción. Y ya la otra semana ya estarían completando la mayoría. Así que, no, bien, bien. 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 Bueno, y acá el secretario de actas se va a llevar a cabo ahora un libro en orden. ¿Cómo va a ser la cosa? Ya vamos a arrancar con el libro como corresponde, con esta nueva comisión. Así que pienso que va a ser bien, va a ser un buen año. Así que se está trabajando fuerte. Estamos toda la gente que está dentro de la comisión labura a full. Así que, bueno, esperemos que con el tiempo se vaya abriendo estos avances. Así es. Bueno, Carlitos Maure, el presidente. Algo para agregar, sabiendo que ya es una asociación esto. Sí, ya tenemos personalidad jurídica. Es una asociación nueva, digamos, en los papeles. Pero, bueno, que lleva muchos años. Así que estamos trabajando con toda la comisión y con todos los delegados para que mejorar día a día la liga. La verdad que lleva mucho esfuerzo, mucho tiempo. Pero el mérito que tenemos es que todos los años se suman equipos nuevos. Todos los años hay equipos que quieren participar. Nos llaman de otras localidades para venir a jugar acá. Así que la verdad que la liga tiene un muy buen nivel y va a ir mejorando año a año. Así que la verdad que el sacrificio que le ponemos nosotros y las ganas, porque nos gusta un montón el fútbol, vemos los resultados en la liga. Y bueno, yo creo que este torneo va a ser de los mejores. Porque hay muy buenos equipos, se están preocupando mucho por entrenar. Están buscando el técnico de equipos que ya han dirigido en primera, en reserva. Así que la verdad que yo creo que va a ser uno de los mejores torneos de la historia. Bueno, esto ha sido todo para comenzar el año con FUBECOM. Gracias a todos muchachos por estar ahí. Nos vemos durante el año. Estamos en contacto permanente. Un abrazo.